Cuando tú llegues al mundo Seré una nueva sensación ¿Cómo será? Si será tarde o temprano A mí ya no me importará ¿Cómo será? Serán tus ojos mi esperanza Y mis brazos tu mejor mansión Me pregunto cómo será el día Cuando llegues por fin a mi vida Me pregunto cómo será Cómo será tu mirada y la mía Me pregunto cómo será el día En que pueda abrazarte y cantar Que mi vida al fin se ha iluminado Y contento de poder estar Inaugurando esta escuela Tan hermosa Realmente que es Quisiera decir Sin desmerecer a lo demás Que es la mejor escuela Que hoy tiene Valleferte Así que Decirle que no nos calza en el corazón La alegría de tenerlo nuevamente En el departamento Y que después Después de un año Y de un año Siete meses Y siete días Tenerlo en el departamento Después de un año Siete meses Y cuántos días Pancho Siete días Volver a estar En este querido Valleferte Valleferte La verdad que La verdad que nos emociona mucho Pero Me alegra mucho Y la verdad Es que tenía que ser Tenía que ser Alguiena Tenía que venir Tenía que agarrar El coche Y volver al Valle Y volver al Valle A inaugurar obras Como lo estamos haciendo En el día de hoy Y como en aquella oportunidad Estamos inaugurando obras Obras para Valleferte Obras que tienen que ver Con la comunidad Empezamos con esta escuela Un viejo anhelo Y un viejo pedido De la comunidad de Usno Y no solo la comunidad de Usno De la directora De cuántos viajes habrán hecho Para pedir la escuela Y como Se molestaron Porque ella lo dijo muy bien No hubo un solo día de clase Que no se dictó En módulos En lo que fuese Pero hoy Quien tiene una escuela nueva Esta escuela es de ustedes Es para que la disfruten de ustedes Es para que haya mejor educación Estar de vuelta Con nuestra gente Estar de vuelta Con todos los vallistos Poder Abrazarlos Darles la mano Darles un beso La verdad que Lo siento mucho Lo llevo muy adentro Y saben que Este edificio De bomberos Creo Que entre las notas Que llevábamos Ese 11 de octubre De 2013 Hace un año Siete meses Y siete días Así Iba también El pedido De la construcción De lo que hoy Estamos inaugurando Miren lo que es el destino Y cómo las cosas Se pueden hacer Creo que esto es parte De un agradecimiento Muy grande A los bomberos De Valle Fértil Porque Fueron ellos Los que Ordenaron Los que Hicieron todo el apoyo Logístico Para un auxilio rápido De ese accidente Que lamentablemente Tuvimos Y hemos quedado Comprometidos Porque pasamos Por ahí Hemos quedado Comprometidos En pavimentar La calle Del frente De donde Nos caímos Donde sin pedirle Permiso a la señora Le ocupamos El lugar Y la verdad Que estaba Esta mañana Ella ahí Nos pidió Que había que asfaltar Lo vamos a asfaltar Vamos a pavimentar Es un pedacito Un pedacito No, esa calle El espacio Va a venir bien Porque ahí hay un terreno Importante Para construir Viviendas Y creo que va a servir También para el futuro A todos los amigos Y compañeros De Valle Fértil Que están Hoy acá Muchísimas gracias Y más especialmente Pido un aplauso Grande para ello A los nuevos operarios De la planta Que están acá Estamos inaugurando La antepenúltima planta Raúl Nos queda Calingasta Y Sarmiento Y con esos dos departamentos Vamos a tener Toda la provincia De San Juan Protegida Con plantas De tratamiento De residuos Sólidos Urbanos Yo quiero pedirles Un favor Sobre todo Al Consejo Deliberante Presidente Y al Intendente La verdad Que se llame Conjunto 3 Este barrio Es como que Es como que No tiene sal No tiene sentido Yo les voy a pedir Que a este barrio Les pongamos el nombre De Margarita Ferrara de Bartol Vino a decirle a todos Ustedes Que esto es posible ¿Por qué? Porque trabajamos juntos Miren Inaugurar una obra No es una casualidad Inaugurar una obra Es fruto De una gestión Que hay que hacer De una gestión Que hay que hacer Por muchos lados Y que a veces Se demora A veces Tiene esto Tiene lo otro Pero por suerte Si hay algo Que reivindico De mi gobierno Es que hemos gestionado Todo lo que hemos podido Y fruto de esa gestión Se terminan las obras Y terminar las obras Se inauguran las obras Pero es mentira Que estamos hoy acá Porque estamos de campaña Primero no estamos de campaña Y segundo El barrio está terminado Por eso venimos A inaugurarlo Como inauguramos La planta De tratamiento De residuos Como inauguramos Tres o cuatro Viviendas rurales Como inauguramos Los bomberos De Valle Fertil Como inauguramos La escuela Principal de Urno Porque ha habido Gestión Hemos trabajado Juntos De la ciudad Por eso Cuando salga De la ciudad 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 entre De la ciudad Queoor Bien directora Que leito Que volverán Luego Y Tres o Valle y volver a inaugurar una escuela y sabe que le digo desde ya para no olvidarme este hermoso salón que no se cuantos habrá en Valle Fértil como este no es solo para su escuela, présteselo también a la comunidad cuando tenga algo por hacer cuando la comunidad se lo pida, présteselo por ahí un casamiento en un año 15 bien pensado porque para la comunidad no es solo para la comunidad no es solo para la comunidad